Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a una semana nueva en Que Mañana El Promo ha conducido por el que más sabe, por nuestro maestro, por el señor Ariel Rodríguez Palacio Buen día, buen día, buen día, buen día ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Todo listo para pasar una linda, linda mañana Así que acá estamos, un poquito más prolijo En prolije la cabecera Gracias, gracias Estoy muy, no sé si, a mí me encanta lo que me hizo Tincho, el amigo de Rinaldi también Un corte impresionante, así que muy bien Ahí estamos, ¿cómo? Una sota Bueno, acá estamos, estamos bien Miren, hoy hay mucha cocina, cocina rica, simple, fácil Matambre al horno, tengo un súper matambre al horno Arrollado con acelgas Diferentes productos que le quedan muy, pero muy bien Matambre al horno arrollado El mini quiere que les muestre el matambre sin arrollar Esto es El matambre es... ¿Qué? Rolando Rivas tiene algo que ver con este corte ¿Eh? No sigan gastando, no hay problema Que si no me corto, no me corto, que me corto, que me corto Déjense de corobar, vamos viejo Bueno, está todo bien, igual no molesta Miren, esas son las cebollas rellenas Miren los niños envueltos que se envuelven en hojitas de reposo o de parra En su defecto, en diferentes hojas Bueno, estas están envueltas en las hojas de la cebolla Que les voy a mostrar cómo hacemos Relleno tradicional con carne y arroz Así que quedan muy, pero muy ricas las cebollitas rellenas Como una entrada, como un plato, como guarnición En vez de niños envueltos, son niños envueltos en cebolla Los niños que lloran, esos son Es porque por la cebolla Algo así será Cebollitas rellenas Hay un super matambre al horno, horneado Y tengo berenjenas al tomate que son fáciles de hacer Así que para todos los gustos Hoy hay comida rica, rica, rica Hay postres, sí Hoy vamos a hacer tortitas negras de las buenas De esas son en pleno proceso Las estamos fermentando, tortitas negras Hoy hacemos facturas, tortitas negras Te cuento, las de la panadería Las que hacemos acá, diferencias Todo lo que vos podés hacer Tortitas negras en una panadería Te digo simplemente Viste todos los recortes de las masas de las facturas Se estiran, se fermentan un poquito Va el azúcar por arriba y adentro Yo como no tengo recortes de facturas Hago una masa nueva Que vos también es lo que vas a hacer en tu casa Porque quien tiene recortes de facturas A no ser que tengas una panadería en la casa Nadie Así que hacemos tortitas De las que son espectaculares negras Hay matambre al horno Mirá el matambre Este es para... No se ve nada Pero te muestro que es un cacho de matambre Que va a llevar un par de horas Este es enorme Se es grande, Calo Está inspirado en el super matambre Muy bien Matambre al horno Hoy va ahí arrosado La idea es cocinarlo Que quede tierno Está relleno con acelgas Huevo duro Un poquito de queso Queda muy pero muy bien Y este es para comer caliente Y lo que sobra después Lo podés comer frío Sin ningún problema La diferencia No está prensado Entonces cuando lo corto Se pueden desarmar las rodajas Etcétera Pero cosa que no me interesa Porque lo que busco es un matambre Que esté caliente Tierno y super sabroso Bien Muy bien De acuerdo Este es el matambre del día Entonces hay berenjenas Están los niños envueltos con cebollita La mesa está full Está Adrián Noelia Muy muy bien Está el señor Daniel Gómez Rinaldi Escuchame Hay una actriz que según Rinaldi Quiere regalar a su hijo La pelea Dos pesos pesados Se mataron Se siguen peleando Así que Daniel Gómez Rinaldi Nos cuenta todo Hoy es el día del doc Hoy está nuestro doctor El doctor Martín Gruenberg Cómo cuidar la presión Todo sobre la presión Cómo cuidar la presión arterial Todos, todos, todos los datos Que necesitas Para cuidarte Para estar siempre bien Todos los datos Se los da el doctor Martín Muy, muy, muy bien Vení, mini Vení, vení, vení Vamos a... Deje, deje La ambulancia estaciónela Muy bien Ahí está No le quería mandar un saludo A un amigo Que estuvo un nene Nueve años A Paolo Zavalera Exacto Zavaleta Zavaleta Paolo Zavaleta Te mandamos un gran beso Nos ve todas las mañanas Amigo, lo conociste el otro día En el cumpleaños de tu prima No, lo conozco desde la familia Exacto E Instituto Adventista Florida De San Martín Ahí estudia Le mandamos un beso grande Muy bien Mándale un beso Un beso a Paolo Paolo Un beso grande Gracias por mirarnos Escúchame bien Ya me están diciendo Un beso a todos los rosarinos Que ayer dieron el batacazo Le ganaron a River Le ganaron a La Boca Así que bueno Festejan todos los rosarinos Así que está muy bien también Acordate Hoy es día del doctor Querés saber todo Sobre la presión arterial Cómo cuidarte Hay que tomársela Cada cuanto Qué es alarmante Qué no Todo lo que necesitas De la mano Del doctor Martín Grunberg Un ratito Daniel Gómez Rinaldi Tiene sartenazos Así que hoy tenemos de todo Está Noelia Está el patito Noelia Hoy nuevamente Con nosotros Así que Hagamos una cosa Vamos a un corte rápido Y cuando volvemos Empezamos a disfrutar De esta mañana Dale corte esto Que mañana Ya seguimos En Que Mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Seguimos En Que Mañana Arriba este lunes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que vino el pato Vamos Hola Vení Noelia Vení Vení Te ves bar Muy bien Porque les encantaría Usar todo lo que yo uso La verdad que sí Pero Está divina Esto se usa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se mueve Patito, patito Patito, patito Se usa mucho el volado Señoras Y el color así El color power amarillo Para levantar la pañera No, pero es un color que A vos también te queda muy bien El corte nuevo Aris Hola Bueno Hoy nos encontramos ahí Estamos en composés Estaba Muy bien Muy bien Hola ¿Cómo les va? Acá está Patito Si quieren en la pileta La ponen Flota, flota, flota En la bañadera En la bañadera Mirá, nena Yo te digo una cosa Si este fuera el programa Que no lo es Es obvio Porque si no No estaríamos ninguno Pero si fuera el servicio El programa El programa de Mirta Legrán Vos no entrás directamente ¿Por qué? El amarillo ya está en la tele Ah, es verdad eso El amarillo es algo Pero nosotros Ari A nosotros siempre nos va bien Porque vos tenés como La mano experta de la cocina ¿Entendés? Entonces La gente mira Mira la tele Y va viendo todos los programas ¿Vos qué haces así con la mano? Va cambiando Va cambiando Y cuando se dan cuenta Que es un grosso ¿Usted me ha dejado un tractor? Vamos Noelio Martón Maneje 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 El tractor Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Bueno Vamos Perdónenme Pero hay muchas Le gustan estas cosas ¿Quiere hacer una parte usted? No Me causa mucha gracia Rinaldi ¿Por qué? Porque no puede hablar No lo dejamos participar Y se pone loco Volvió la onda virreinato ¿Por qué? Porque la mujer de virreinato Se ponía el pelo así Con la toalla Diga En serio Le queda ¿Quieren que les diga la verdad? ¿Qué? Miren Tengo muchos problemas Tengo granos Sí, sabíamos Tiene muchos granos En todo el cuerpo Le vi hoy Me copia Tengo una queratitis En los dos De verdad me siento beti La fea Estuve todo el fin de semana Engustiada Queratitis Granos Lo que sí vi Hoy estaba con su novio ¿No? Sí, hoy a la mañana Estaba hecho pomada Ese muchacho Si fue un fin de semana Con usted Está muy desmejorado Ese muchacho estaba Es felicidad Lo que vos crees Sí, felicidad Pero es piel y hueso A esta altura Después de un fin de semana No, bueno ¿No comió? ¿Qué le pasó? Es que en realidad Engordo yo Pero él está tremendo Piel y hueso En serio Pará Hoy no podía caminar directamente Se arrastraba por la escalera No sé si llegó al avión Yo lo vi con un accesorio así Para sostener Para no volarse Lo va a matar Lo va a matar Bueno Bueno, muy bien ¿Te puedo decir algo Del amarillo y la lleta? Sí Yo no soy supersticioso Me encanta su labio Yo no soy supersticioso ¿Dónde me metió ese labio? No, es el sol Es el sol Me activó Un pequeño virus Sí Con respecto Yo no sé nada supersticioso No me digas Pero para los que lo son Sí Talento Belleza Creatividad Matan Yeta Así que Muy bien El amarillo Chicos La chupé Es la verdad Es lo que yo creo Es lo que yo creo Chicos Gracias vos Porque Claro Usted conoce a las mujeres Porque es doctor Y sabe que tienen Muchos altibajos Yo estaría del piso De mi estima En este momento Bueno Bueno Vamos a ayudar a levantar Un poco la estima Empujemos la Al precipicio Al precipicio Al precipicio Al precipicio Son malos Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Bueno Estas son las tortitas negras Vamos a hacer tortitas negras Ahora en un segundito Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Muy bien Chicos Estamos acá Haciendo estas Que son espectaculares Son las cebollitas rellenas En un momento En un ratito Te muestro Porque son hojas De cebolla rellenas Acá está el proceso Estamos cocinándolas Necesito cebolla Están espectaculares Hay cebollitas rellenas Aparte Matambre Tiernizado en el horno Es matambre Arrollado Asado En el horno Los vamos a acompañar Con unas buenas berenjenas Unas papas fritas Y un montón de cositas más Les propongo Hacer las tortitas negras En cuanto volvemos Vamos a empezar a degustarlas Volvió el degustador Muy bien Volvió Volvió quemado Más flaco Tortita negra Estas son esponjosas ¿Le gustan? ¿Le tiene que gustar? La masa No, muy buena Me gusta la masa Porque normalmente Las de panadería Son más duras Las de panadería Son más duras La masa es más dura Pero esta está buenísima ¿Le gusta? Disfrútela Disfrute Está en su casa Reparto con los chicos Gracias Bueno, muy bien Entonces les vamos a dar de comer Una tortita Dale una tortita Una tortita Vamos, vamos, vamos Tortitas negras Hagamos una cosa Un corte rápido En cuanto Están recién salidas El horno calentitas Cortes rápido En cuanto volvemos Hago las tortitas negras Esto es que mañana Quedate ahí Ya volvemos Dale Te vayas Seguimos En que mañana Amor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Señores Esto es que mañana Ahora en un segundito Hay tortitas negras Las vamos a hacer ya En un segundo Tortitas negras Con todas las de la ley Vamos a ver Cómo se hacen Perfectamente bien Después tengo Matambre arrollado En el horno Las cebollitas rellenas Están muy buenas Cebollas rellenas Con carne picada Como si fuera un niño envuelto Los que hacíamos Con repollo O el original Es con hojitas de parra Y demás Estas son las cebollitas rellenas Para una entradita Con limón Perejil Quedan muy pero muy ricas Y después tenemos Papas Berenjenas Saltomata Hay un montón de cosas Bueno Doctor Martín Gruenberg Buen día ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo muy bien Todo muy bien ¿Cómo cuidar la presión arterial? ¿Cómo se mide? ¿Hay que medirse la presión arterial? ¿Es la única manera de saber cómo andás? Exactamente Hay que medirse la presión arterial Porque al igual que la diabetes La hipertensión arterial Es una enfermedad silenciosa Y cuando da manifestaciones Ya está muy avanzada Por eso es muy importante Controlarse la presión arterial Y es algo muy fácil de hacer Lo que pasa es que hay que saber Cómo tomarla bien Porque no es que Voy y me siento en cualquier momento En cualquier lugar Y me tomo la presión El aparato tiene que ser adecuado Por ejemplo En los niños Ahí estamos viendo En la imagen de la derecha Dos tensiómetros Con dos medidas diferentes ¿Por qué? Porque el manguito Debe ocupar Las dos terceras partes del brazo Entonces Un manguito de adulto A un chico Le llega Desde el hombro Desde el codo Exactamente Entonces la presión No va a ser normal El más chiquitito de la derecha Es para recién nacidos El que está a la izquierda Es para chicos menores De seis años Y a partir de los seis años Ya se puede usar Un mango de adulto En este caso Puedes ver que el manguito Para chicos Tiene dibujitos Para que le pierda el miedo Exactamente Para que le pierda el miedo ¿Sabes por qué? Porque la primer causa De hipertensión arterial En la infancia No te rías Se llama Hipertensión de guardapolvo blanco El chico está con miedo Y eso le sube la presión arterial Exactamente Bueno, pará Yo te voy a decir Me hago cargo Yo voy al médico Me toma la presión Y voy a ver Si esto está mal Quede yo Y la primera vez Por ahí que te la toman Te dan no la presión Te la toma El médico te habla Te dice Bueno, está bien Todo en orden Exactamente Te tiene que distraer Y te vuelve a tomar Y por ahí te da normal Exactamente Eso es para evitar La hipertensión De guardapolvo blanco En el lado izquierdo Podemos ver Un tensiómetro de muñeca Que no es tan exacto Como el tensiómetro Del brazo ¿Por qué? Porque todas las tablas Están hechas En base A la medición Hecha con un tensiómetro Profesional En el brazo Entonces Si vos te compras Uno de muñeca La presión va a ser diferente Entonces es importante Que te tomes Muchas veces seguidas Para conocer Cuál es tu presión Con ese aparato Perfecto Y hay unos que se pone El dedo adentro Que eso prácticamente No sirve para nada Ah, eso te iba a preguntar Pero ahora lo vamos a hablar Primero le parece Doc ir a la calle Y a ver Qué sabe la gente De presión Perfecto Vamos a ver ¿Cada cuánto te controlás Estaba un poquito alto? Tengo presión baja? Tengo presión baja Lo siento Dos veces por día ¿Te tomás la presión? ¿Hacés controles De tu presión cada tanto? No Nunca Nunca No, la verdad que no ¿Nunca? De vez en cuando ¿Cómo haces? ¿Vas a la farmacia? ¿Te la tomás por tu cuenta? ¿Tenés...? No, voy a la farmacia Sí Sí Me la tomo Sí Sí ¿Con qué método? ¿Vas a la farmacia? ¿Tenés el...? Tengo el tensiómetro en casa Bueno, hay de todo Pero la mayoría de la gente No le da mucha bola La mayoría de la gente Le tiene miedo Le tiene miedo No quiere tomarse Por miedo a las consecuencias Pero lo que tiene que pensar Es que si no se la toma Las consecuencias van a ser peores Sí, aparte, bueno Esto del miedo Es algo que nos pasa A los seres humanos Medio tonto Porque lo de la presión está Así que mejor solucionarlo Si te avivas a tiempo ¿No? Es la enfermedad Como dijiste Silenciosa No da síntomas No da síntomas Hasta que esta muy avanzada Ya está avanzado Exactamente Bien, la pregunta Que le hacían a la gente ¿Cada cuánto hay que tomarse La presión? ¿Y a partir de qué edad? Bueno, en pediatría Nosotros le tomamos La presión a los chicos Por lo menos una, dos veces A lo largo del crecimiento Tenemos que tomarle Si en algún momento Da alta El seguimiento Va a tener que ser más cercano Para diagnosticar Hipertensión en un niño Hay que tomarle Por lo menos Tres veces Que esté por encima Del máximo Y el máximo En los chicos No es una cifra Sino que son tablas Que uno busca De acuerdo a la edad Es muy común En chicos con sobrepeso Que tengan la presión arterial En relación al peso Pero no a la edad Pero el corazón de los chicos Está en relación a su edad Entonces Tienen hipertensión A causa del sobrepeso Que hoy en día sabemos Es corregible Si baja de peso Baja la presión arterial Y le estamos cuidando El corazón Los riñones Y todos los órganos Vascularizados Y la carrocería Exactamente No, el esqueleto Se debe resentir Cuando tenés sobrepeso Por supuesto Por supuesto A futuro Entonces En los chicos Hay que tomarles Por lo menos Una o dos veces A lo largo del crecimiento Para asegurarnos Que tengan una presión arterial normal Y a partir de allí No está determinado Cada cuánto hay que tomarse Pero en la revisión del médico Que uno tiene que ir Por lo menos Sería de rutina Es de rutina Tomarse la presión Hoy en día Es muy fácil Ya la gente lo dijo En las farmacias Toman la presión De manera gratuita En muchas plazas De la ciudad de Buenos Aires Hay estaciones saludables Donde le controlan la glucemia Donde le toman la presión Hoy en día Es facilísimo Tomarse la presión Sí, en el subte En diferentes lugares En muchísimos lugares Uno tiene que estar sentado Tiene que esperar unos minutos Tiene que estar relajado Tiene que estar tranquilo No tiene que haber tomado Ninguna bebida excitante Como cafeína Mateína Gaseosas No tiene que haber fumado Porque si no Le puede dar la presión alta Porque todas esas sustancias Aumentan la presión arterial Si tenés presión alta Vas al médico Presión alta Él no es que dice Si usted tiene alta presión O presión arterial Sino básicamente Te hace hacer un estudio ¿No Doc? Que te toma Durante diferentes momentos Hay un estudio Que se llama Holter de presión arterial Que te pone en un aparato Que va tomando la presión Cada hora Porque quizás Vos tuviste presión alta A la tarde Venías del trabajo Fuiste al consultorio del médico Fuiste corriendo Y entonces Es una situación En un momento dado El Holter de presión arterial Te toma durante 24 horas Entonces sabe Que siempre tenés presión alta A la tarde Cuando vuelves de trabajo Y bueno Eso es porque Tenés un jefe Que es muy exigente Claro Existe la presión nerviosa Exactamente Esto no es un invento De la gente Muchas veces Hoy tengo presión nerviosa Existe Existe exactamente Está bien ¿Cuál es el valor normal De la presión arterial? En el año 2003 Se hizo un consenso mundial De todas las sociedades De cardiología De hipertensión del mundo Y pusieron el límite En 140-90 140 de máxima Lo que habitualmente Se le conoce como 14 Y 90 de mínima Que habitualmente Se lo conoce como 9 Era el límite Con ese límite De presión arterial Más del 30% De la población mundial Tiene hipertensión arterial Este año En el 2017 La Asociación Cardiológica Americana Revisó Todos los trabajos científicos Que hay Y bajó el límite A 13 A 130-80 Es decir 13-8 Con lo cual Más del 40% De la población mundial Tiene hipertensión Esto es muy discutido Hoy en día ¿Por qué es discutido? Porque con las medidas anteriores Ya se sabía Que haciendo un tratamiento Baja la presión arterial Pero no solamente Baja la presión arterial Porque eso La medicina antigua era Yo tengo un problema Doy un medicamento No está más ese problema Ahora lo que es importante saber Es si eso tiene repercusión En las consecuencias Y está demostrado Que bajar la presión arterial En pacientes que tienen Más de 140-90 Disminuye las complicaciones Es decir Que esa acción terapéutica Tiene un beneficio Esto no se sabe Que va a pasar Si yo le bajo la presión A alguien que tiene 130-80 Y se la bajo medicamente Entonces Está muy discutido No hay ningún trabajo científico Para ver si es necesario Medicar al paciente Con 130-80 Y de hecho Hay muchas sospechas Que el lobby De los laboratorios Tenga que ver con esto Porque si vos pasas De medicar El 30% de la población Al 40% de la población Para los laboratorios Este es un beneficio Muy importante Entonces Eso hoy en día Está discutido Bueno Entonces la presión Es 13-8 8 Dijiste 9 8 y medio Entre 80 y 90 Uno tiene que empezar A preocuparse Y controlarse Más seguido Entre 13 y 14 Está todo ok Y entre 8 y 9 También aproximadamente ¿Qué pasa si tenés La presión realmente alta? ¿Qué te hace? Bueno La presión Es la fuerza Con la cual la sangre Sale del corazón Recordemos del colegio Que cuando el ventrículo Se contrae Es la sístole Esa es la fuerza máxima Con la cual la sangre Sale del corazón Se contrae Blum Manda la sangre Para todo el cuerpo El ventrículo izquierdo A través de la aorta A todo el cuerpo Entonces tiene que hacer Tanta fuerza Para que la sangre Llegue al punto Más externo Exactamente Todos los órganos Que están muy vascularizados Por ejemplo Los riñones El cerebro Es decir La hipertensión El aumento de presión Afecta esos órganos Entonces La hipertensión arterial Le hace muy mal al cerebro Es una causa importantísima De accidente cerebrovascular El ACV hipertensivo Que un día hablamos De ese tema Está provocado por La hipertensión arterial Los riñones También pueden sufrir mucho Y a la larga Puede llevar a la insuficiencia Es como que una manguera Resiste tal presión Y si vos abrís mucho Mucho la canilla Termina Deteriorándose Perdiendo elasticidad Los órganos Como los ojos Como el cerebro Como los riñones Que tienen muchos vasos adentro Que los necesita para funcionar Pueden sufrir mucho Por la hipertensión Y entonces va a haber problemas Renales En la vista Cerebrales Predispone al accidente cerebrovascular También le hace mal al corazón Porque tiene que hacer Una fuerza excesiva Salvo lo genético Que es algo Que uno no puede hacer nada Más que saberlo Y bueno Actuar sobre eso No, pero si una persona Tiene la que se llama Hipertensión esencial Que es la que vos decís Que es hereditaria Si yo me alimento mejor Como con menos sal Tomo el líquido adecuado La presión puede bajar La presión puede bajar Exactamente Está bien Yo justamente te iba a preguntar Salvo los que tienen presión alta Que no están haciendo algo mal Porque hay gente Que está haciendo todo bien Y tiene presión alta Y vos decís ¿Qué es esto? Bueno, es algo genético Lo que sea Siempre se puede hacer algo Siempre se puede hacer algo Pero por qué Podemos hacer técnicas Para disminuir el estrés La esencial No se sabe cuál es la causa Pero existen factores Que la agravan Como una dieta Con exceso de carne Sal y azúcar Como el estrés Entonces Tratar de bajar Los niveles de estrés Y decir Bueno, no puedo renunciar A mi trabajo Bueno, tratar de hacer yoga Exactamente Hacer terapia Para ver cómo manejar Mejor el estrés Y de esa manera Tu presión va a bajar un poco Y la mayoría ¿Por qué tienen presión alta? La causa más frecuente Es la hipertensión arterial Esencial Que es hereditaria Luego puede haber De causas renales Distintas enfermedades del riñón Pueden provocar Aumento de la presión arterial Eso se trata habitualmente Con diuréticos Para perder líquido Hay antihipertensivos Que generan dilatación Y ablandan las arterias Para que de esa manera Al estar más flexibles La presión arterial baja Exitan muchas medicaciones diferentes Y son todas muy efectivas Es muy raro Que una persona Con hipertensión arterial No se pueda controlar Esas cifras elevadas Con medicación Bien Es la medicación Antes de la medicación Vale la pena Si no haces deporte Hay que hacer todo De manera combinada Los casos leves Solamente con actividad física Una dieta adecuada Manejo de estrés Es suficiente Para aquellos casos más severos Existe todo eso Más la medicación La medicación sola No importa Lo que importa es más todo lo otro Te pueden llegar a dar medicación Y cambiar tu estilo de vida Y después te sacan la medicación Y estabilizaste la cosa Por supuesto que sí En el caso de la hipertensión arterial Vos podés controlar la presión Por medios naturales Y luego no vas a necesitar más la medicación Así que sí Siempre recomendamos cambios de hábitos Para enfermedades como la hipertensión Como la diabetes Hablaba acá con el chino El otro día ¿En qué brazo se toma la presión? ¿En la derecha o en la izquierda? Eso está estendarizado en el izquierdo Y es muy importante Que el brazo Esté a la misma altura del corazón Por eso El método de muñeca O de dedo Si lo ponen así No sirve En la imagen veíamos Que lo tenía levantado En ese caso sirve Porque está a la misma altura del corazón De todas maneras La presión A medida que se va alejando Va disminuyendo Entonces siempre te va a marcar Menos presión Que la que tenés Si una vez controlaste En el brazo Y en la muñeca Y sabés cuál es la diferencia Vos podés controlarlo en tu casa Pero la tensión arterial Se debe tomar Con un estigma manómetro adecuado Con un magnito adecuado A dos centímetros del pliegue Y el brazo Tiene que estar a la altura del corazón Igual hay que decirle En la casa ¿No? Porque esto de que le tenés miedo al médico Uno le tiene miedo a la presión Que te dé mal Vos en tu casa Yo hago la prueba En mi casa hay uno de estos Que son digitales Que de yo Y anda bastante bien Sí Bueno, porque no me da Falta, entonces anda bien No, pero la verdad Es que la primera vez Que me la tomo Si me pongo Uno se pone nervioso Y demás por ahí No da también Te la tenés que tomar tres veces Y ir tranquilizando Exactamente Si vos estás sentado Tranquilo Dejás pasar un ratito Y te volvés a tomar Y te volvés a tomar Y la presión baja Esa es la normal Tuya La que bajó No la que te tomaste Cuando estabas nervioso Que recién te sentaste Después de estar un ratito Tranquilo Esa es la verdadera presión arterial Bien Porque uno no puede bajar la presión Pensándolo únicamente Quiero que baje Quiero que baje Y bajó la presión No, bajó Porque la normal era esa La que estaba alta Es porque estabas nervioso Porque tenías miedo Que te diera mal O que te acababas de sentar Venías a hacer alguna actividad Está bien Si te la tomás de primera Y te de baja Ya está No vale la pena seguir Igual hay que seguir controlando En el tiempo Sí, en el tiempo Pero no En esa ya está Si ya te dio baja O normal está bien Una persona que es sana Nunca tuvo presión alta Y demás ¿Qué se toma? ¿La presión una vez cada seis meses? ¿Cómo? Cuando va el médico al control Que normalmente tenemos que ir Una o dos veces por año Está bien Bueno Como siempre Muy interesante Doctor Muchas gracias Doctor Martín Después de lo de la presión ¿Una tortita negra quiere? Por supuesto Por supuesto Un poquito se puede Disfrute Gracias Muy bien El doctor Martín Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Vamos a trabajar ya mismo Tortitas negras Receta Tradicional Que está buenísima Ah, una cosita Importante ¿Le parece o no? Mire Yo voy a poner Puse acá Un poquito de Estos tres productos Cebolla Morrón No son las tortitas negras Es algo simple Por las dudas Era confuso Cebolla Morrón Y ajo A la cebolla Morrón Y ajo Les voy a agregar Berenjenas Con piel Con todo Hay una que se reveló Acá está Muy bien Le vamos a poner Un poquito de sal Cebolla Morrón Ajo Un chorrito de aceite De oliva Los cocinó un poquito Las berenjenas Con piel Las coloco acá Y les pongo Uno o dos tomatitos Rayados ¿Sí? Ahí está Para darle sabor Un poquito de tomillo Una hojita de laurel Tapo Voy a tapar Y que se cocinen A fuego medio 40 minutos Berenjenas al tomate Fáciles de hacer ¿Qué les vamos a poner? Les pueden poner Un poquito de pimentón Sin ningún problema Después Sal y pimienta ¿De acuerdo? Bien Bueno Ahora sí Vamos a hacer Las tortitas negras Les digo En la panadería Las tortitas negras Suelen ser Muchas veces Los recortes De las facturas De las masas De las diferentes facturas Estirados Se cortan en cuadraditos Y se venden Son Es una Que está acostumbrada A la tortita negra De panadería Es una masita Que es bastante compacta Y muy firme ¿De acuerdo? Son duritas Estas que hago Yo y yo Son desde cero Como te va a pasar En tu casa Que no tenés recortes Y están basadas En un pan En una masa De pan con leche Entonces Son sabrosos A la harina Le vamos a poner Levadura En un costado Azúcar En el otro Pizquita de sal En el otro extremo Huevos Ahí Rayadura De limón Ahí va Rayadura Bien Ahí Rayadura De limón Leche Disolvemos La sal La sal En la leche Es muy poquita Sabroso Sabroso Y vainilloso El profesor Distraído Está rico igual Le voy a decir la verdad La voy a hacer La voy a probar Para ver que pasa Va a estar bien Porque hay veces Que no Era Extracto Extracto de vainilla Pensaba Dije es el licorcito No se Vio cuando uno Está pensando En otra cosa Pensaba en cosas De la vida Como hacer Para ser feliz Tiene un poquito Vieron que estoy Acostumbrado A tener La esencia De vainilla En un frasquito El chino Me la trae Me la trajo En un pocillo Dije bueno Será Estaba en otra cosa Bueno Lo que pasa Lo que puede pasar Es que quede Demasiado gusto A vainilla Vamos a ver No bueno Vamos a ver Igual Sabes lo bueno Que es artificial Y con el calor Supuestamente Pierde mucho Lo voy a probar Y no les voy a mentir ¿De acuerdo? Tortitas negras A la vainilla Como les dije Hoy la vamos a ver Yo le creo Ahí está Ustedes vieron Que cuando eché eso El chino se fue para allá Yo pedí un 4 Me trajeron un pomelo Nene El chino se fue Para el costado Yo pensé Se fue a hacer Una nueva Misa en plaza A pesar de las cosas Para que las pueda hacer No se fue Y dijo arreglantes Yo hago puchero Y yo hago puchero Yo hago ravioles Y yo hago ravioles Bueno Ahí está La masa Entonces sí Vamos 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 a levantar ahí Ponemos Y no Va a quedar bien Eso seguro Vamos a ver el sabor Nada más Y queda mucho sabor a venir ¿Vieron cuando está Más o menos lista? Sí Le voy a poner un poquito De manteca Bien Todo esto Tiene que quedar liso Ahí va Muy bien La vamos a probar Muy bien Ahí va Y es que al cortarme el cabello Pierde ideas Perdí muchas ideas Como Sansón Que perdió la fuerza Exactamente Perdí el cerebro Yo en vez de la fuerza Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a unir todo esto Ahí va Manteca Bueno Cerebro ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos Todas las noches Pinky Tratar de conquistar al mundo Pinky Cerebro Pinky Cerebro Uno es un genio El otro no está en acuerdo No Ay, está bien Cuando uno se equivoca Se equivoca Ahora Lo que sería trágico Sería que esta masa No se una hoy Que no haya estado bien Si ocurre eso Vamos a la panadería Y compramos ahí Estoy con miedo Tiene que quedar lisa Eso es lo que tiene que pasar Esto es como amasarla Pero es más simple Golpearla así Para amasarla Que de otra manera Ahí está Ahí va Ya va a ir Estas masas Si querés que desarrollen miga Es mejor Y que sean blanditas Que tengan bastante humedad Claro Esa es la verdad ¿Sí? Así que ¿Así? Estamos bien ¿Así? 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 Ahí va, ahí va No Ahí empieza a agarrar Se dan cuenta ¿No? Sí Se va alisando Ahí se va alisando Va funcionando todo bien ¿Cómo la veis? Muy bien Perfecto Ahí Y en el único lugar Que podés hacer un chiste Vos es acá, nene Porque hacer no te digas Haciendo muchos chistes Pero bueno Sale Mirá Amor ¿Se ve? Sí ¿Cómo dijo? Amor Con amor Con amor Hay un detalle Amor Bueno Tranquilo Y que te meta ¿Qué? No, por favor No recuerdo ¿Qué dijo? Sí, ya sé ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Basta! ¡Basta! Bueno, le voy a hacer caso Lo voy a amasar Adiós Por eso Mirá ¿Vieron que me lavé las manos? No era el cuete Simplemente sé que Si tengo masa pegada a mis manos No va a quedar lisita Mirá ¿Ves que se despega? Sí Queda un bollito liso Queda bien ¿Eh? Mirá ¿Sí o no? Sí, perfecto Bueno Una vez que está amasado ahí Bollito En un recipiente Y lo tapamos Ajá Mirá La verdad es que Podés llevar a la heladera Y irte a hacer las compras O podés dejarlo afuera Veinte minutos Nada más No quiero que crezca un montón Veinte minutos Que fermente un poquito Bien A los veinte minutos Retiro Vamos a agarrar un palo A amasar Un poquito de harina Ahí está Vamos a estirar Masa Fermentada Sería un centímetro de espesor ¿Sí? Pueden tener unas reglas ¿Eh? Reglas Unas reglas Podrían tener unas reglas Podrían tener unas reglas ¿Está loco? Podrían tener unas reglas ¿Vas? En sus casas es una guía No hay problema Podrían tener unas reglas No llegan No llegan No llegan Podrían tener unas reglas ¿Sí? Ahí llegaron Lo que digo Muy bien Mini Ahí está Estas reglas Simplemente Son maderitas Que están cortadas Un centímetro de espesor Se compran así Vas a comprar Te sirven para guía Mirá Muy bien Pones al costado Como los rieles El palo a amasar Es la locomotora Y entonces después Te queda ¿Eh? Ahí está Ahí está el negro adelante ¿Eh? Ahí está Muy bien Fíjense Las dejan Lo mejor sería Poner ahí Y dejarla enfriar Porque va a haber Una pequeña retracción Una vez que la dejan enfriar Agarran ¿Qué hacemos? ¿De nuevo la estiramos? Mirá ¿Ves? Una vez que la dejan enfriar Esta ya estaba pasada acá Hubo retracción Se ensanchó un poquito Así que Está perfecto Ahora sí ¿Se ve? Perfecto Esta es una solución Para la casa Cuando querés que te salgan Perfectas Todas iguales El mismo espesor Sin problema Buen dato Nos aseguramos De que esté despegada ¿Sí? Ahí Y vamos a hacerlas Cortante Cortamos las tortitas Estas son circulares ¿Vieron que a veces son cuadradas? Razones obvias ¿No? Lo estiro cuadrado No tengo desperdicio Pum 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 En el redondito Tengo más desperdicio Vean Vamos directamente a cortar Ahí Exacto Bueno ¿Qué tienen por arriba? Normalmente Azúcar ¿Qué cosa? Azúcar quemada Puede ser azúcar normal La semolada blanca Puede ser azúcar negra Azúcar negra es lo que vamos a poner hoy Si querés que quede muy crack Mirá acá hay dos versiones Mirá esta Y mirá esa Hay una diferencia entre las dos Una es más oscura Otra parece más porosa Una está mojada La otra no Claro Con agua Les tiro agua por arriba Entonces el agua hace que Se humedezca el azúcar Y entonces no queda seca Se funde Y después Se evapora el agua Si te gusta Cráquele eso Que parece azúcar Como suelta por arriba No tenés que mojar por arriba ¿Cuál es la mojada? La negra La que se fundió el azúcar Ok Y esa no ¿Cuál es? Esa es la mojada Esa es la mojada Muy bien Muy bien Estos son los recortes Se vuelve a hacer un bollito Se deja relajar Se estira Y volvés a hacer tortitas Bueno yo te voy a hacer que moja Alguna cosa importante Miren Vamos a agarrar Tortitas Ahí 80 de azúcar negra 20 de harina Porque si no Queda toda pelmazada Mirá Esto es azúcar negra No es azúcar rubia Es negra Esa que se pega Ahí Ahí me siguen Perfecto ¿Eh? No está mojada No, no De mojarla Ahora le Si yo mojo esto Es inmanejable Queda una melaza ¿Sí? Si la voy a mojar Ahora les muestro Acá hay dos opciones Una forma de trabajar esto Sería la siguiente Agarrar Agua sobre la tortita Ahí Bien Número dos Vamos a hacerlo así Ahí está Muy bien Acordate que van a crecer Hacia arriba un poquito Más que nada Sí, un centímetro aproximadamente Si les pongo esto Agua abajo Para que se adhiera al azúcar El azúcar que tenía Harina Ahí Ahí va Perfecto Ahí va Ahí vamos Ahí está Perfecto Bien Estas son las tortitas ¿A cuánto tenés el horno? Chino 200 grados 10 minutos El tiempo de cocción aproximado De las tortitas Ahí va Esto es lo que les decía Miren Vamos a cocinar las estas Si les parece Vamos a hacer así Estas Ahí van Fíjate A bastante Sí Se va a evaporar Pero se funde el azúcar Esta es la que había puesto poquito Hay algunos que quieren Hacen esto Después le vuelven a poner por arriba Para que por abajo quede pegada y fundida Y por arriba Crackele Son las versiones Vaya al horno señor Muy bien La vamos a cocinar Entonces sí ¿Cuánto dijimos? 10 200 grados 10 minutos de cocción Cocción violenta para las tortitas negras Y estas son Así quedan las tortitas negras De qué manera Estas son Muy bien Tortitas negras Muy bien Chicos Toma ¿Quieren comer un poquito? A su hermanita Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Tortitas negras Hoy aquí en que mañana Bueno Vamos a empezar a avanzar Tranquilos Vamos a hacer matambre arrollado Hecho en el horno ¿Sí? El matambre va al horno Vamos a estar haciendo entonces Un matambre arrollado Asado en el horno Voy a hacer como una entradita Unas Cebollas rellenas Y aparte como barnizón Hay unas papas Y aparte de unas papas Tengo estas que estamos haciendo todos juntos acá Que son simplemente Unas berenjenitas Berenjenas Al tomate Las puedo hacer en salsa de tomate O simplemente dos tomatitos rallados Para que tengan un poquito de sabor del tomate Y las berenjenas Las berenjenas Tardan en cocinarse No tardan 10 minutos Sino que cuando las hagas al tomate y demás Tenés que calcularles 30, 40 minutos de cocción ¿De acuerdo? Para que a todo el mundo le guste Ninguno diga Pero las berenjenas son como picantes Para evitar eso Tienen que estar bien cocidas ¿De acuerdo? De acuerdo Muy bien A ver como andan Ahora vamos a hacer Empezamos haciendo Las cebollitas ¿Eh? ¿Qué dice el chino? ¿Sí? No sé lo que dice Pero bueno Sigámoslo Por las dudas ¿Está buena? Tráeme una cucharada de extracto de tomate ¿Vieron? El tomate que tengo no tiene mucho sabor Y después No hay problema Voy a tener Bueno Miren Voy a hacer así A las berenjenas Les voy a poner un poquito de tomate O más tomate O si no tenés más tomate Extracto de tomate Una cucharada ¿De acuerdo? Ahí va Se van a ir cocinando sin problema Ahí está Muy bien Extracto de tomate Ahí Acordate que las berenjenas al tomate Tienen entonces poca cosa ¿Qué tenían? Cebolla Ajo Morrón Las berenjenas Una hoja de laurel Tomillo Orégano Lo que tengas Un poquito de ají molido Les queda muy bien Y ahora les puse extracto de tomate Y nada más No les puse agua Nada El tomate que les pongo rallado Es lo que hace Me voy a tragar Querido Si seguís bostezando Por Dios ¿Qué pasa? El ancianito Ahí Vos A vos te hablo Muy bien Miren Vamos a hacer así Fijate Cebollas rellenas Como si fueran niños envueltos Estas cebollas A las cebollas les saco los extremos Es porque están agarradas en los extremos ¿Se ve? Claro Ahí Sacamos los extremos De las cebollas Las partes que saco Las puedo utilizar Para picar Y ponerle por ejemplo A las berenjenas que hice Cualquier preparación Así que no es que estoy Desperdiciando Una vez que está la cebolla Hago así Mirá Para hacer las cebollas rellenas Mirá ¿Ves? Sí Le hago un cortecito en cuña ¿Esto para qué es? Fijate Corte en cuña Chiquito Esto es para poder sacar las capas Es separarlas ¿Se ve? Sin romperlas Porque quiero láminas Lo más fácil Yo podría empezar a sacar Delicadamente Cada capa así Mirá ¿Ves? ¿Te das cuenta o no? Sí, sí, sí ¿Sí? Pero lo que es más fácil es Agarro Agua hirviendo Al agua hirviendo Las cebollas Ahí Las vamos a dejar Cinco o diez minutos Sí, cinco minutitos La primera parte La primera parte De esta receta Lo único que vamos a estar haciendo Es separando las hojas ¿Eh? Acordate que las cebollas son todas hojas Una arriba de la otra Ahí Vamos a dejarla cinco minutos Y ahora te muestro cómo sigue ¿Les parece bien? Sí ¿Vieron? Para hacer las cebollas rellenas hoy Voy a hacer cebollas rellenas con arroz y carne picada Esencialmente Para hacer eso Hoy voy a ir preparando esto Mirá Agua Arroz Lo voy a hidratar Este arroz lo voy a hidratar primero Y después lo voy a escurrir Para que ya esté hidratado Y se cocina Se va a cocinar más fácilmente Dentro de la carne picada No va a ir cocido dentro de la carne Dentro de las cebollas Cuando las cocine El arroz está crudo Se cocina con el líquido que larga la carne Los condimentos Etcétera, etcétera Pero para hacer bien eso Cinco o diez minutos El arroz en agua Para que se hidrate Cinco o diez minutos Nada más Esta misma técnica la podés aplicar Cuando haces, por ejemplo Los niños envueltos Sin problema ¿De acuerdo? Ahí estamos Bueno Ahora vamos a seguir con las cebollas Ahora te voy a mostrar Cómo hacer las cebollitas Acá está Perdóneme Sí Dejemos que hierva Una vez que hierve esto Las cebollas Delicadamente vas a empezar a qué? A separar las capas Para empezar Separar las capas Pero les va llegando la cocción ¿Ves? Y se van separando ¿Ves qué? ¿Eh? Es simple Ahora Estas capas Mirá, voy a sacar esta Que ya se separó acá Epa Estas capas Si yo ahora la quiero hacer ¿Cuál es el problema? Esto es simple No, aparte Pero es este Que cuando la enrolla Es muy elástica Sí Y si le doy mucho La rompo Sí Entonces le falta cocción Bien Las capas Las separamos Dejamos que Las pueda cocinar A los cinco minutos Ya las estoy separando Que se cocinen Cinco minutos más Para que queden así Bien flexibles ¿Eh? ¿Se entiende? Así que Las vamos a seguir Cocinando ahí un ratito Acá está crocante Falta Pero está rica Mirá Ahí va No les puse sal No les puse nada ¿Ves que ya queda con la forma? Para que no se pasen de cocción Las pueden ir enfriando Y punto ¿Sí? Ya están Estas serían En vez de hojas de repollo Que haces lo mismo Las pones en agua Hojas de Cebollita Cebolla para nuestros platos Está bueno ¿De acuerdo? Ahora vamos a armarlo Muy bien Cebollitas ¿Eh? Las van sacando Las van poniendo en agua ¿Sí? Ahí van Muy bien Las van desprendiendo Acordate que No sean Quebradizas ¿Eh? Las tenés que enfriar Así es más fácil ¿Eh? Las pasan por agua Claro Después manipularlas Y demás Se tienen que enrollar Sobre ellas mismas ¿Ven? Ahí Y no querer desenrollarse ¿De acuerdo? Ese es el punto Donde están ok Van a quedar un poquito Crocantes Sin problema Así que Eso no hay Ningún Vamos con un tenedorcito Ahí Perfecto Perfecto Vamos querida Perfecto Ahí están ¿Eso se entendió? Sí Perfecto Son 10 minutos aproximadamente De cocción De cocción para hacerlas A ver Vamos a hacer el relleno El arroz Hidratado Una vez que está No es que lo lavé Lo hidraté ¿Sí? ¿Era en agua caliente? No Agua fría Arroz Agua fría Ahí está Una vez que está hidratado Lo dejas Escurrir un poquito El arroz cuando se hidrata Se vuelve quebradizo Se rompe Si yo agarro estos granos Los golpeo Mirá Los hago puré Para que sepas Mirá Mirá Ah, mirá que rápidamente Mirá ¿Los ves? Sí, perfecto ¿Sí? De hecho hay recetas Que se hace a propósito Y parte del arroz ¿Qué se hace? Se muele O se pone en un morterito Para darle consistencia A algunos platos Mirá Si lo hidratás Lo que te muestro Es que si lo maltratás Acá lo empiezo a agarrar Para golpear Se va rompiendo todo En vez de granos enteros Te van a quedar Todos pedacitos de arroz Así que Tratarlo con cuidado Bueno, lo que vamos a hacer Así hoy es lo siguiente Vamos a agarrar carne picada Ahí está A la carne picada Está medido ¿Sí? Le vamos a poner el arroz Que está lavado Y después escurrido Ese es Vamos a empezar A ponerle algunos condimentos Vamos a hacer Las cebollas rellenas Para este arroz Con carne Para hacer las cebollas rellenas Le vamos a estar agregando O incorporando Un poquitito de comino Ahí Comino Canela Para que sea sabroso Canela Perejil Tomate El tomate deshidrata La pasta de tomate Extracto de tomate Como le quieras decir Puré de tomate ¿Eh? Reducido Sal Y un poquito de pimienta ¿Tenés pimienta, Chinito? Vamos a mezclar delicadamente Todo esto así Sí Ahí va Ahí estamos Tranquilos Vamos mezclándolo Incorporándolo así Muy bien Miren, ¿eh? Lo mezclás Acordate que la sal Podrías ponerla por peso Podrías decir Bueno, tengo un kilo de relleno Entre carne y arroz Le pongo 15 gramos de sal De 10 a 20 gramos Le podés poner Con 10 queda sabor Lo que estábamos acostumbrados Era poner por kilo de relleno 18 gramos de sal Bueno, hoy estamos tratando De ponerlo un poquito menos Ahí Acá cada uno le puede poner Los sabores que quiera Le gusta el ajo Le pone ajo, menta ¿Eh? Lo que uno quiera Estos no son los tradicionales Niños envueltos Estos simplemente La receta que estamos armando nosotros Que son cebollitas rellenas Hechas con las hojas De la cebolla Vamos a agarrar Una vez que está esto Vamos a hacer así Ah, miren La cebolla ¿Se ve ahí? Vamos a agarrar Vamos a hacer Una albondiguita ¿Sí? En el centro Y la vamos a enroscar ¿Se ve? Sí Cebollas rellenas ¿Hacemos otra? Sí Cebolla Agarramos La cantidad La presionamos un poquito Tiene el arroz El condimento Ponemos Y la enroscamos Ahí ¿De acuerdo? Bien ¿Dudas? No Hago una más Relleno Cebollas Ahí Ajustamos Ahí está Muy bien Esta es la primera parte Creo que no hay problema En hacer las cebollitas así Una vez que están las cebollas rellenas Entonces les propongo hacer esto Miren Vamos a venir acá Vamos a ponerle para las cebollas Las cebollas voy a hacer así Voy a poner un poquito de aceite Un poquitito de manteca Aceite de oliva Un poquito Es por el sabor Si no querés ponerle manteca No le pongas y punto Cebolla y manteca La manteca carameliza Hace que queden un poquitito más oscuras después ¿Sí? Ahí Aceite Cebollas Manteca Las cebollitas Acá la carne está cruda La cebolla La fuimos cocinando Ahí Muy bien Tienen humedad las cebollitas Por eso es que escuchás El ruidito Desde ya que se pueden llevar al horno y punto Se cocinan sin problema Se mueven Sí Por el agua ¿Qué cosa? Un poquito de sal por afuera Sí, sí, sí Y azúcar ¿Cómo que no? Esta azúcar se va a fundir Y les va a dar un poquito de color Aparte de sabor Impecable Ahí Impecable ¿De acuerdo? Sí ¿Les gusta? Excelente Bueno, mirá lo que hago Mamadera Mamadera Las doro un poquito Sí Guau ¿Se ven? Sí Las dorás Bipi Cucu Ahí van Ahora Atenti Que qué queda para abajo en este momento El azúcar Que le habías polvoreado Si me las olvido Las voy a quemar Quiero que para que no queden tan dulces El azúcar Tome apenitas color ¿Te acordás? El azúcar Si vos haces un caramelo claro Queda dulce Si es más oscuro Llega a quedar amargo Entonces que no se vuelvan amargos Pero que queden ahí Vamos acá Mirá, eh Vení negrito Acá es Estás mareado Acá Vení 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 Ponete acá Vas a ver Vení Ahí Estas son Están brillantes por el azúcar Llegaste Después de un año Muy bien Extrañás Tu paso por Tijuana Y los dólares Que gastaste allá ¿Saben qué es eso? No Vinagre Una tapa Que se cocinen Vamos Tápamelo ¿De vino? Vinagre de vino 20 minutos de cocción Para que se cocinen ¿Sí? Se va a evaporar el vinagre Cuidado cuando se termina el vinagre ¿Por qué? Porque no hay líquido Y se pueden quemar Entonces En este punto Que las cuidamos Que queden calientes Todo bien Mirá una Para Para Un platito Un segundo Un platito No se haga problema Mirá Esto va a ser algo así Cuando vos llegues a la mesa Con tu cebollita Va a ser algo así ¿Sí? Que si les gusta Ajá Le ponen un poquito de pimentón Buen pimentón Ya tiene el aceite de oliva Y demás ¿Sí? Un poquito de qué? De perejil O cilantro Ahí vengo Espérenme Y entonces A la degustación Le ponés Esto Ah, mirá Un poquito de jugo de limón Quedan muy ricas Mirá cuando la corto Está caliente Pero bueno Fíjense ¿Se ve? Sí Está el arroz La carne picada Etcétera Entonces Esa sería la degustación Está buenísimo ¿Quieren que la pruebe? Sí Bueno, está bien Adelante Adentro Quema un poquito Vapor, vapor, vapor ¡Muy bien! ¿Y sabor tipo de Medio Oriente? Con el limoncito Debe ser inspirada en el Medio Oriente A ver Sople por las dudas No se me vaya a quemar Si le gusta ¿Le gusta o no? Así Las vamos haciendo Con las cebollitas Si las doran un poquito más Quedan riquísimas Hay que ponerse ahora Último momento Cuando no les queda líquido Es decir Las doro bien por afuera Quedan muy ricas Está buenísima la idea ¿De acuerdo? Sí Es una buena idea Bueno Ahora las voy a presentar Las cebollitas ¿Quieren que haga El famoso arrollado De matambre al horno? Que es espectacular Mirá Esto es así Vamos a agarrar Estas son las que hice recién Las cebollitas Me mirá por las dudas ¿Ves? Cebollitas Está la carne cruda Cocinándolas Vamos a hacer así Señores Voy a hacer un relleno Para el matambre Para hacer el relleno Del matambre Agarro Pongo un poquito de aceite Este es de oliva Al aceite le voy a poner Cebolla Morrón Algo básico Que es fácilmente Conseguible En nuestro país Si no podés empezar A usar Hinojos Nabos Diferentes productos Pero cebolla Morrón Y ajo Para comenzar A la cebolla Morrón y ajo Le voy a poner Un poquito de condimento Ají molido Orégano Y un poquito de sal Ahí va Esto se empieza a cocinar Buen sabor Buena temperatura En el recipiente de cocción Lo que le voy a mezclar A esto Lo cocinás unos 5 minutos ¿Sí? Que pierda la crocantez Apenas la cebolla Y demás En 5 minutos está Si lo haces muy fuerte Quemás la cebolla seguro A no ser que estés Revolviendo todo el tiempo A los 5 minutos Le vamos a agregar Acelgas La celga No está cruda La celga La puse cocida La celga Se puede poner cruda No es que es imposible Se puede Pero estamos acostumbrados A probarla más dulzona No tan agresiva Entonces generalmente La celga La blanqueamos La cocinamos En agua primero ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Esto todo No se trata de cocinar Se trata de Que la celga Se impregne Con el sabor De la cebolla El morrón Y el ajo Nada más que eso ¿Sí? Esa celga Que herví Por un lado Los tallitos Por otro lado Las hojas Después lo piqué ¿Sí? Son las celguitas Hervidas previamente Picadas Hay parte del tallo Y parte de la hoja verde ¿Se entendió? Sí La celga Tarda más el tallo En cocinarse Que la hoja Normalmente puedo cocinar Los tallos Y las hojas O pongo las hojas Cuando están ¿De acuerdo? Uno tiene más tiempo De cocción Que el otro Muy bien Ahí están Cuando las acelgas Están Entonces vamos a empezar A trabajar Con nuestro plato Señores Tengo matambre El matambre Que hoy utilizo ¿Sí? Como es para hacerlo Al horno Lo único que les digo Sí o sí Un cuchillo Un segundo Lo único Es mostrarles Una partecita Les quiero mostrar El matambre Que voy a utilizar Sí o sí Al horno Miren La verdad es esta El matambre A la parrilla Si yo lo limpio Así como voy a hacer ahora Tengo grandes posibilidades De que quede duro Si lo hago tradicionalmente asado Si quiero un matambre Que seguro Safe En la parrilla Quede rico No le puedo sacar la grasa ¿Se entendió? Claro Porque es el lubricante De esta carne Ahora si lo hago al horno Hago otro producto En el horno Hago otra cosa Puedo dominar Los tiempos de cocción Subirlo Bajarlo Puedo ablandarlo Puedo hacer lo que quiera Entonces La verdad que me da lástima Comerme este matambre Con esta cantidad de grasa Me da lástima Y sé que no le va a ser bien A nadie Entonces Si te gusta el matambre Bueno Por lo menos Dentro de que no es el corte Más sano que hay Trata sí o sí De que Vas tirando Y vas desgrasándolo Esto es desgrasar el matambre Ustedes entienden Que esto si no Va a parar a tu estómago A tus venas Y demás Acá El calor del horno No es tan abrasivo Como para fundir parte de esto Sí Encima Así que Vamos a limpiar bien el matambre Que quede todo así Como tengo este Acá Mirá ¿Lo ves? Cuchillo afilado Ir desgrasándolo ¿Dudas? No Bueno Entonces Vamos a desgrasar el matambre Cuando el matambre Está desgrasado Es recién Donde empiezo a ver Cómo lo vamos a hacer Voy a inspeccionar Mi matambre ya Desgrasado Ahí Inspección ¿Ven? Ya saqué bastante Vieron que siempre Hay una parte Que es más ancho Del matambre Esta parte Miren Entonces Esta parte Si tengo partes De carne muy gruesa Las desdoblo Esto es como Previamente Después vemos La forma que le damos Nos adaptamos A cualquier forma Y aparte Podemos cortar Unir Hay que perderle Como el respeto Uy que no era cuadradito No importa Lo armas vos cuadradito ¿Se ve? ¿Viste? Este está Vamos a unir Dos matambres Para aprovechar El horno En vez de hacer Un matambre chiquito Lo bueno De este plato Que es Que lo como Hoy frío Caliente Recién salido Del horno Y a la noche frío Mañana o pasado En sanguchito frío Claro Entonces Aunque sea Esto se puede hervir Hoy lo voy a hacer Asado en el horno No importa Cómo sea Se puede comer frío Desdoblé La parte ancha Y ahora sí Voy a inspeccionar Teneme No te lo lleves Miren Voy a hacer así Voy a agarrar Está bien Mini Teneme este también Un segundo Uno Vamos a hacer Un super matambre Dos En equilibrio Eso también Somos varios Los que pensamos Que se va a caer Pero no Se va a caer Porque vamos a echar La fuerza Justa para que No vaya hacia atrás Ahí está Zafamos Un matambre Y bueno ¿Qué quiere? Estoy Quisquilloso Lo quería llevar Un poquito más Por ahí Está perfecto Ahí va Estos son matambres De un kilo Aproximadamente ¿Sí? Hay matambres Muchísimos más grandes Ajá ¿Por qué voy a lidiar Si tengo esto acá? Es más fácil Bueno Va a ir al horno Y vos estás viendo Que yo ¿Qué hice? Lo estás forrando Bueno Sí Lo estoy forrando Con nylon Ponele Ponele ¿Se acuerda? Muy bien ¿Sí? Ahí está ¿Cómo lo ves? Perfecto Cuadrado Vamos a ponerle Sal Entre fina o fina La que vos quieras Vieron que están superpuestos No hay ningún drama Está todo bien No pasa nada Por eso yo les decía Sobra un pedacito Acá al costado Puedo agarrar Puedo cortarlo Decir Uy este sobra acá Podría cortarte Para que tenga sabor Un poquito de ají molido Un poquito de ajo Picado Acordate que se va a cocinar Hoy va a ser asado Este muchacho Ajo Orégano ¿Les gusta el ají molido? Sí Orégano y ají molido Sí Perfecto Siete, siete, siete Mi queso ¿Eh? Rayado Y vamos a preparar Lo entero Ahí la Espérenme un Dame, Chino Miren ¿Se acuerdan el relleno? Esto es queso de rallar Sí Y vos decís ¿Dónde va la barraza? Esperá un segundo Miren Este es el relleno Que era Cebolla, morrón, ajo Acelga Acelga Que había hervido Y después que les hicimos A las acelgas después Las salteé con el cebolla Mirá, eh Agarro Voy a poner acá Puede ser huevo entero O huevos cortados a la mitad Más lindo Así ¿Eh? Tradicional Clásico Muy bien Ahí están ¿Sí? Fijate Este es el Barraza Tivo Una buena cantidad Ahí Orégano y ají molido Sobre el queso Le va a quedar bien Miren lo que tengo acá Huevito batido Esto va a hacer que Cuando lo cierre Agarre un poquito más Yo no le puse Pero le puedo poner Si ustedes quieren Junto al queso Algo que le gusta A muchos argentinos Que es que Y a muchos italianos La panchetta Es pancetta Unas fetitas Sin problema ¿Ves? Pancetita Y ahora sí Una vez que tengo la pancetta La pancetta Matambre ¿Vos pensás Que Está ahí Vamos a agarrar Papel aluminio O La verdad ¿Quieren que les diga La verdad Lo que hago? No lo cortes Chino Se piden una ayuda Al revés Así Vos tenelo Tenemelo ahí Nada más Miren Lo pongo acá En el extremo Cierro Ajusto un poquito Viene ese manejo El manejo de matambre Eso Estoy acostumbrado A Bueno Cada uno Lo que Dio le dio Va a ir al horno Y vos decís Pero pibe Acordate Que este Lo que va a hacer Este papel Es que quede Más ternizado Uno Dos Tres Tranquilo Tres Muy bien Ahí está Miren A ver Chino Me alcanzas Se va al horno Te explico algo En el horno Se va a producir Vapor ¿Por qué? Porque el matambre Tiene un montón de agua El propio matambre Lo que le pusimos ¿Qué teníamos? Huevo Pero que tenga agua Al huevo duro No mucha Las acelgas Exactamente A acelgas El queso Etcétera Toda la humedad Que hay No va a salir Va a quedar adentro Y va a ablandar El matambre Básicamente Tres horas Tardó No aumentamos Nueve y media ¿A qué hora el horno? No, no Ocho y media No Ocho y media Pasaba Tres horas A tres horas Quince ¿Sí? Son dos matambres De dos kilos Esto Esta placa Mide 60 centímetros Es matambre Para comer Toda la familia Miren Está bueno para las fiestas Bueno, también O para cualquier día Mira Y bueno 40 centímetros Diría un poquito más Caramelización Lo que se escapó Miren Vamos a traer una bandeja Es el matambre Donde les digo Es Si yo este agarro Lo enfrío Y lo prenzo Después queda unido No va a ser el caso De ahora Este ¿Se ve? Este es el quesito Hasta que pela ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No Mira lo que es ese Matambre Muy caliente Por eso es que lo ves Que se desarma un poquito Muy bien ¡Argentina! ¡Argentina! Y eso Huevitos Le ponés ¡Argentina! ¡Argentina! Y este es el plato del día Señores ¡Increíble! Su turno ha terminado No, 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 no ¡Esto! ¡Viva! Y entonces Tengo chico con Twitty Gracias Reinaldi Gracias Adrián Che, quédate con las noticias En el 9 Mañana nos volvemos a encontrar Con mucha energía A las 10 de la mañana Va a ser la luz Chao Nos vemos mañana Chao A comer Buena comida Pese las horas Pese la vida Pese la luz Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana Que mañana